Música Amigos que tal a mi me da mucho gusto saludarlos Bienvenidos al espacio que tiene la Universidad Michoacana Orgullo Nicolaita Tenemos 30 minutos de información que compartir Y a nombre de mis compañeros es un honor saludarle Acompáñenos Vamos a platicar de la rueda de prensa La tradicional rueda de prensa que hace el rector Que preside el rector ante los diferentes medios de comunicación Y aquí se habló sobre el presupuesto Estuvo presente el tesorero de la Universidad Horacio Díaz Mora Él ha dicho del presupuesto que ya tiene asignado la universidad Para este próximo 2014 por parte de la federación ¿En qué nos beneficia? Para el 2014 que es lo que ahorita nos interesa Hay un incremento por lo siguiente Se aprobó 1.489 millones de pesos Que representa un incremento de 135 millones de pesos Durante el ejercicio 2013 se fueron dando incrementos Como el incremento salarial, incremento a la beca, el desempeño Algunos gastos operativos que representaron 55 millones de pesos Y que están reconocidos dentro de esos 135 millones de pesos Y que es el 3.70% La diferencia que son 80 millones 463 mil pesos Representa el otro 5.40 Así que en relación con el 2013 el incremento de la universidad crece en un 9.10% En cuanto a la aportación federal que deberá contemplarse en el presupuesto de ingresos que aprueba el gobierno del estado Le comento en otras cosas La maestría en ciencias de ecología e integración del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales El INIRENA ingresó ya al Programa Nacional de Posgrados de Calidad Al PNCP El rector Nicolaita Salvador Jara Ha subrayado la destacada participación de la directora Ireri Suazo Y de los investigadores para alcanzar este logro Esto también lo menciona a diferencia de otros investigadores Que han decidido llevarse su programa en lo individual Esto habla de el gesto para unir esfuerzos y revertir ahora un beneficio para todos No solo en la postura de solidaridad por las dificultades que atraviesa el estado y la universidad michoacana Sino que este es beneficio también para la universidad michoacana Que redunda indudablemente en nuestro estado El rector Nicolaita adelantó que el 2014 será un buen año Un buen momento para la universidad Porque habrá una buena cantidad de recursos destinados exclusivamente a infraestructura y equipamiento Aquí es donde se beneficia este recurso que se tiene por parte de la federación Y al Inirena respondió que las inquietudes de la directora que ha planteado Ante autoridades universitarias respecto a la necesidad de construir en un plazo de un buen tiempo Un auditorio es un elemento necesario para lograr la reacreditación Esto es lo que ocurrió en el Inirena En otras cosas, le quiero platicar que ya se realizó el cuarto congreso internacional de contaduría, administración e informática Esto por parte de la facultad de contabilidad Desde luego, aquí se discuten varios temas Uno de ellos es la educación en contaduría, ciencias administrativas, finanzas, finanza administrativa, mercadotecnia, recursos humanos e innovación organizacional Así como lo nuevo, la tecnología de la información Pero vayamos a la nota Investigadores, empresarios, estudiantes y especialistas mexicanos y extranjeros Se reunieron para compartir proyectos de investigación y experiencia Sobre los avances en la ciencia y la tecnología En el cuarto congreso internacional de contaduría, administración e informática administrativa Que bajo el tema análisis organizacional, política científica y desarrollo tecnológico Se llevó a cabo en el Centro de Información, Arte y Cultura El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero Felicitó a los organizadores y participantes Y dijo que la internacionalización del trabajo académico y docente Va a la alza en la Casa de Hidalgo La inserción tan importante que estamos teniendo en la internacionalización Tanto de nuestros trabajos de investigación como de nuestro trabajo docente Doy la bienvenida a todos los invitados, por supuesto, extranjeros y nacionales a este evento Y los números están incrementándose de una manera muy notable cada año El número de estudiantes de licenciatura que van a hacer semestres a otra universidad en el país o al extranjero Se ha incrementado notablemente en los últimos años Pero también se han incrementado las estancias de investigación de nuestros trabajadores, docentes Y de nuestros investigadores e investigadoras Por su parte, el director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Miguel López Miranda Explicó que el objetivo del Congreso es dar a conocer experiencias nuevas y exitosas Para ampliar el campo del conocimiento y tener propuestas concretas a problemas concretos Hoy participamos en la inauguración del IV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática Administrativa Con el propósito de conocer las experiencias y las nuevas ideas que nos permitan mantener actualizado el conocimiento de nuestras disciplinas Para proponer a la sociedad y a las instituciones públicas y privadas Las soluciones a los problemas que lo requieran En el evento se presentaron áreas temáticas a través de mesas de trabajo Así como cuatro conferencias magistrales Con la finalidad de desarrollar un perfil académico orientado al manejo e incorporación de innovaciones tecnológicas En procesos de enseñanza-aprendizaje La Universidad Michoacana, en coordinación con el convenio que ya se firmó Que aquí le platicamos, con la Universidad Da Vinci Convoca a los docentes del nivel medio superior de nuestra máxima casa de estudios Con carga académica que tienen al menos 20 horas a realizar estudios en maestría educativa En esta modalidad, en la tecnología educativa Este programa de maestría, este máster de la Universidad Educativa de Da Vinci Se encuentra registrado en el PNSP, también en el Padrón Nacional de Postgrados Que convoca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT Bueno, pues este programa mantiene como propósito fundamental la formación de especialistas en tecnología educativa Con un amplio conocimiento del fenómeno educativo desde la perspectiva internacional Una sólida base metodológica para el desarrollo de proyectos cimentado con los conocimientos, con los avances tecnológicos Con las tendencias globales y sus implicaciones financieras y sociales Así como su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje Su influencia en procesos de enseñanza-aprendizaje Lo nuevo, la tecnología Ahora es también, ustedes saben todo esto, que ya va a través de lo digital Le comento en otras cosas, el Instituto de Investigaciones Históricas dio el inicio Dio el taller ya de la escritura académica Este tiene como finalidad ir afinando precisamente la edición de publicaciones de corte científico De aquí, de la Universidad Michoacana Para lograr el registro ante un número internacional de publicaciones seriadas Pero esta es la información completa Con el objetivo de mejorar el material escrito de las publicaciones nicolaitas Y dirigido a los editores de las publicaciones Y a aquellos profesores e investigadores Que deseen colaborar en alguna de las 22 revistas Que se editan actualmente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Inició el taller de escritura académica A nombre del rector Salvador Jara Guerrero El secretario general Egberto Bedoya Becerril Inauguró el taller y felicitó a los participantes Ya que estos talleres elevan el nivel de calidad En cuanto a publicaciones de la máxima casa de estudios Pero que también publiquen en nuestras revistas Porque eso también le da a nuestra universidad mayor prestigio Y pueden ser incluso aunque no sean indexadas Pueden ser consultadas Y aparecen en las citas en otros lugares Y eso también es muy importante La coordinadora de la red de revistas de la Universidad Nicolaita Claudia González Gómez Expresó que la finalidad del taller de escritura académica Es mejorar y colaborar en la edición de publicaciones Para que estas fortifiquen a la casa Nicolaita Ante las instancias calificadoras Lo que queremos hacer es fortalecer esta parte De la publicación de las revistas Con la idea de dar a conocer Lo que está haciendo la Universidad Michoacana Que no se quede en el ámbito local Sino que trascendamos ¿Por qué es importante para una universidad tener revistas? Bueno, es muy importante Porque con las revistas Forman parte del ranking De los parámetros que se contabilizan Para los rankings de las universidades Y una universidad que tiene revistas de calidad Pues tiene mejor desarrollo Mejor conocimiento hacia afuera Y es muy importante Con estos eventos Se busca dar a conocer Tanto en el medio científico Como a la sociedad en general Los avances y descubrimientos Que en materia de investigación Se han logrado en la Universidad Michoacana Momento de presentarles al Nicolaita distinguido Al orgullo Nicolaita de esta semana Se trata de un estudiante De la Facultad de Ingeniería Química Él es Omar Campuzano Calderón Y ha logrado el primer lugar En conocimientos de química Con unos resultados sobresalientes En este examen de Ceneval Conozcámoslo Mi nombre es Omar Campuzano Calderón Y soy egresado De la Facultad de Ingeniería Química De la Universidad de Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Preferiría entrar en esta institución Porque sé que es una de las más prestigiosas Del estado y del país Y decidí estudiar Ingeniería Química Debido a que siempre me ha gustado la química Desde que estaba en la secundaria Además de que las matemáticas Ha sido una de las partes Que siempre se me han facilitado Durante la escuela Además, siempre en la televisión Me ha gustado cuando veo Los programas de televisión En lo que se muestran Cómo es que se producen Los artículos que se consumen Día con día Que es una de las partes importantes De la Ingeniería Química El hecho de cómo se toma La materia prima Y se le da un valor agregado Para que pueda ser utilizado Uno de mis más grandes logros Que he tenido aquí Ha sido Principalmente la Olimpiada de Química En nivel nacional El cual fue en el 2007 En Oaxaca En el que obtuve Medalla de oro Ya dentro de la universidad Tuve primer lugar En el concurso De conocimientos de química general Que se realiza Durante los meses de diciembre Aquí mismo en la universidad He tenido también Un segundo lugar Y un primer lugar En los concursos de carteles Que también se realizan En el mismo marco de eventos He asistido a un congreso De Amidic Con Este Junto con mis compañeros De la escuela Presentando proyectos Que hemos hecho aquí mismo En la universidad Y lo que mi más destacado Logro hasta la fecha Es sido Presentar el examen Ceneval Y tener un testimonio Sobresaliente En especial porque Fui el más alto De mis compañeros Que realizaron el examen Y es por eso Y demás Que soy orgulloso De ser Nicolaita Actualmente estoy realizando La tesis en el posgrado De ingeniería química Mis miras a futuro Sería empezar a incluirme En el mercado laboral Ya después de Tener algo de experiencia En lo que es En nivel industrial Me gustaría realizar Una maestría Y un doctorado Para ser un investigador Y poder Crear tecnología Para mejorar Lo que es La industria En el país Y por supuesto En el estado Mi nombre es Omar Campuzano Calderón Y estoy orgulloso De ser Nicolaita Esta semana Usted sabe Que fue El día internacional De la eliminación De la violencia Contra las mujeres Y las niñas La Secretaría De la mujer Del estado El INMUJERES El Instituto Nacional De las Mujeres Y desde luego La Universidad Michoacana Realizaron Una ceremonia De premiación Del cuarto certamen Estatal Con perspectiva De género Aquí le tengo la nota La violencia Contra las mujeres Se enmarca Dentro de un contexto De agresión Generalizado En el país Originado Por las asimetrías De poder Situación Que obliga Al gobierno Y a la sociedad A poner énfasis En situaciones Especiales De inediquidad Es por ello Que la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Trabaja Buscando alternativas Para terminar Con la violencia En contra De las mujeres Y tener un país Donde hombres Y mujeres Tengan las mismas Oportunidades Así lo aseguró El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero En la entrega De los premios Del cuarto certamen Estatal de tesis Con perspectiva De género También agregó Jara Guerrero Que es importante Que los centros Académicos Estudien el problema Para analizar Los cambios Que se han dado Sobre este tema La universidad Ha apoyado Muchísimo Y con muchísimo gusto Estos eventos Especialmente Estos concursos De tesis Porque es en donde La gente Las mujeres O los hombres Que tienen interés En la problemática De equidad de género Pues pueden Darnos conocimiento No solamente Estadístico Como ya bien Decía La doctora Borjas Porque es necesario Para tomar decisiones Sino además Sobre cómo ver El problema teórico El problema No solamente Es un problema De información Y de números Es un problema De qué tipo De país queremos De qué tipo De mujeres queremos En este país Y de qué tipo De hombres Y también Es un problema De la cultura Cómo ha ido evolucionando Y esto En donde mejor Se puede dar Es en las instituciones De educación superior En donde tenemos Estudiosos Y estudiosas De la materia Los ganadores Del cuarto Certamen Estatal De tesis Con perspectiva De género Que se hicieron Acredores A un reconocimiento Y un estímulo económico Fueron Ulises Ochoa Gaitán Y Yunoen Andrade Villalobos De la Facultad De Psicología De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Y en la categoría De posgrado Sofía Blanco Sixtos De la Universidad Autónoma De Chipingo Fíjese que la Universidad Michoacana Está en busca De ampliar su presencia En territorio Michoacano Por ello Es que la unidad Profesional del Balsas Usted recuerda Está en Huetamo Está por realizar Ya el décimo Coloquio Internacional Multidisciplinario Allá en Huetamo Insisto Allá está el río Balsas Y será del próximo 3 al 7 de diciembre Aquí le vamos a tener Más detalles De el Balsas Que se encuentra Allá en Huetamo La unidad del Balsas En otras cosas Quiero comentarle Que dentro del encuentro De los sonidos del arte El doctor Eber Vázquez Dio la conferencia Magistral Titulada Modernidad Postmodernidad A la composición Mexicana Actual La Universidad Michoacana De San Nicolás Hidalgo Dentro de los Espacios Interdisciplinarios Para el arte Llevó a cabo El segundo Simposio Internacional Bajo la temática Los sonidos del arte Donde destaca La conferencia Magistral Modernidad Y postmodernidad En la composición Mexicana Misma que fue impartida Por el doctor Eber Vázquez Andrín El conferencista Mencionó Que la modernidad Tiene sus orígenes En Europa En Ilustración Época donde se privilegia La razón El capitalismo Como forma de organización Política Y el progreso Comentó que la posmodernidad Se da en la segunda mitad Del siglo XX Y es un movimiento Artístico Literal Y cultural Donde se pueden ver Donde se pueden ver Más destacados Ya es posible Distinguir la dicotomía Entre modernidad Y postmodernidad Que persistirá En la música mexicana De conciertos Hasta nuestros días Y bueno Ya iremos bien Sin embargo Se trata todavía De una bifurcación Incipiente Considerando que Ambos creadores Abrazan decididamente La exploración instrumental El empleo De técnicas extendidas Y coinciden En su rechazo A todo tipo De referencia anecdótica A lo mexicano Es decir En ellos Lo mexicano Nunca es evidente Si no es una característica De la cual No podemos prescindir Por vivir en México La ponencia Estuvo apoyada Por ejemplos musicales Que permitieron Una mejor comprensión De estos periodos históricos De la música mexicana Le comento Que esta semana Se realizó El Festival de Culturas Populares Lo organizó La Secretaría De Difusión Cultural Y Extensión Universitaria Hubo varios eventos Conferencias Talleres De lo más sobresaliente Fue la presencia Del actor Carlos Bracho Desde luego Que no vino En su faceta Como actor Vino como poeta Vino a presentar un libro Habló de las publicaciones Habló de la literatura De lo que se ha dedicado En otros temas Que no es la actuación En su faceta Hasta de escultor Hasta de pintor Esto es lo que vino A decir El señor El actor Carlos Bracho En el Centro Cultural En la sala Es rectores Acompañada De El secretario general Egberto Bedoya Becerril Del titular De la Secretaría De Difusión Teodoro Barajas Y también De algunas otras Personalidades Que acompañaron Al actor Carlos Bracho Esto es lo que dijo Yo ya estaba leyendo En la jornada De aquí Que Tiene razón El encabezado Dice Carlos Que Que somos Y vivimos La cultura Del fraude Y de la irresponsabilidad No ustedes Pero en este país Vivimos La cultura Del fraude Y de la irresponsabilidad ¿Y quién Puede Y puede Combatir Esa cultura Del fraude Y de la irresponsabilidad El conocimiento El conocer Si te vas a amar Correcto Esa sería una Lectura posterior Pero primero Vamos a saber Quién era Julio Torre Primero vamos a saber Quién era Samuel Ramos En la filosofía Primero vamos a saber Quién era Nezahualcóyotl Primero vamos a saber Quién era Fernando de Alba Islizóchitl Primero vamos a saber Quién era Moctezuma Qué hizo Moctezuma Cómo combatió Moctezuma Cómo sucumbió Moctezuma Primero vamos a saber Cómo era el pueblo Que habitaba Y que estaba en Texcoco Quiénes eran De dónde venían Qué hacían Lo ignoramos Los mexicanos Y ya hubo un personaje Muy interesante Con el que yo tengo Afinidades totales Y absolutas Si me preguntan Diré quién Pero dice Los niños mexicanos Conocen A Mickey Mouse Pero no conocen A sus héroes Recuerdan que la semana pasada Le hablamos de uno De los investigadores Más importantes Que tenemos Aquí en la Universidad Michoacana Se trata del doctor Víctor Hugo Garduño Bueno Pues esta semana Ya dio a conocer La apertura Del Instituto de Investigaciones De Ciencia De la Tierra Desde luego Que está dirigida Por él Él es el director Ahora Doctor sobresaliente Está dentro Del Sistema Nacional De Investigadores Amplias publicaciones Muchísimos libros Son los que tiene Y precisamente Nos da a conocer Los pormenores De la creación De este instituto Que pertenece Al proyecto De geotermia Vayamos con el doctor Garduño Es un proyecto Que nace Desde 1998 No, perdón 88 Y precisamente Nace En el seno De las fallas geológicas De Morelia Algo muy interesante Del proyecto Es que Inmediatamente Que nosotros Visitamos La ciudad De Morelia Nos involucramos Absolutamente En los problemas De las geosciencias En esta ocasión O sea En aquellos años Lo que nosotros Observamos Fue que Morelia Tenía un escenario De peligros Por fallas Geológicas Muy importante En ese momento Decidimos Un grupo De profesores Del instituto Politécnico Venirnos A la ciudad De Morelia E iniciar Un proyecto De investigación Hacia las geosciencias Desafortunadamente No se dio En aquel momento Tuvimos que retirarnos Todos nos fuimos A hacer Pues doctorados Doctorados Hacia Italia O bien A Europa Y hasta En un momento Posterior Fue el doctor Egberto Bedoya El que nos Trae Por así decirlo Nos repatría De la universidad De Milán Y entonces Inicia En la universidad Michoacana Este gran reto De formar A las geosciencias Entonces Es más o menos Esa la historia En la cual nació El proyecto Del instituto En investigaciones En ciencias De la tierra Nosotros tenemos Proyectos Por ejemplo Para los peligros Geológicos Es un área Vital En el senso Estricto De la palabra Porque Michoacán Pues ha sido testigo De la erupción De dos volcanes El Jorullo Y el Paricutín Yo creo que nos Dejaron escenarios Y enseñanzas Muy valiosas Para conocer La evolución De los volcanes De hecho El varón De Humboldt Lanza Una de las primeras Hipótesis De la vulcanología Internacional A partir de los conceptos Que observó En el Jorullo Y esto es una escuela Que a nivel mundial Se conoce Y que en Michoacán Poco se ha evolucionado Al respecto No obstante ello Ahora El escenario Que tienen Las geosciencias En Michoacán Con los investigadores De la Universidad Michoacana Y los del Instituto de Geofísica De la UNAM Formamos un grupo Tan robusto Que estamos Verdaderamente A primer nivel En el área De la vulcanología El Centro Mexicano De Innovación Geotérmica Este es un gran proyecto Tardamos muchísimo En proponerlo Yo creo que aquí Las personalidades Como Julio Vargas Que es un pilar En este proyecto Miguel Massa Que representa A los empresarios De Morelia Y créanme Que Luis Villaseñor Gerardo Tinoco El mismo rector Jugaron Jugaron un papel Vital En este proyecto Creo que todos Empujamos Con todo Para que Michoacán Sea una referencia Lo que no podría ser Es que Michoacán Quedara fuera De la geotermia La geotermia Nació en Morelia Y debe de ser Un referente Entonces Nosotros nos estamos Posicionando Como unos líderes En geotermia Pero no solamente A nivel Michoacán Sino que estamos Tratando de ser Con este nuevo centro De innovación geotérmica También una referencia A nivel mundial Yo creo que el gobierno Se ha dado cuenta De que es una Energía limpia Como todas Las que tiene El estado de Michoacán Yo creo que ustedes Si analizan La producción Que tiene Michoacán Para generar Su energía Eléctrica Es limpia Nosotros no contaminamos Y ahora La geotermia Simplemente va a venir A robustecer Este concepto De energía limpia Estamos dispuestos Nosotros A aceptar Cualquier propuesta Nos iríamos A donde nos manden Queremos tener Esa autonomía Tenemos Como lo marcamos En nuestro proyecto Tenemos una biblioteca Tenemos Un centro cartográfico Con este nuevo centro De geotermia Vamos a tener Un apoyo Muy muy grande Y que seguramente Este Nos va a exigir Como parte De la universidad Ahí si desarrollar Un centro Físicamente Este Donde voy a estar O donde vamos a estar No lo sabemos Todavía Es momento De poner punto final En este orgullo Nicolaita Yo le quiero agradecer A nombre de mis compañeros Su compañía Estos 30 minutos Tenemos Mucho más Y seguimos trabajando Para la próxima semana Tenerle los detalles De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Gracias Yo soy Areri Sánchez Te agradezco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.